QGF 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 Solo vivo en mi imaginación Escapar a otro mundo es mejor Déjame yo me encuentro bien allí No te pido nada, está bien así De la zona cómoda, por qué huir No existe problema ni confusión Todo es agradable y hay solución A todos los males del mundo No hallarás la muerte en mi canción No hay enfermedad ni mal mayor Todo es alegría y salud Toda la belleza que imagines tú Aquí todo puede ser bien No existen peros ni porqués Quédate en mi jardín del Edén Donde la bonda se multiplica por cien Ven conmigo, déjate querer Lejos de lo aparente Esto es real Un lugar que solo puedes imaginar Donde todos tus deseos se hacen realidad No lo dudes, atrévete a soñar Y verás que ese lugar aparecerá Es el sitio apacible donde la verdad Muestra el lado amable de la adversidad Un vacío lleno de alegría Una luz infinita en la oscuridad Que no se apague nunca es la llama viva La esperanza que queda no hay final Una libertad nos espera Un gozo mayor que no esperabas Más allá del dolor y la pena De la limitación de la materia Una libertad nos espera Un gozo mayor que no esperabas Más allá del dolor y la pena De la limitación de la materia Solo vivo en mi imaginación Escapar a otro mundo es mejor Déjame, yo me encuentro bien allí No te pido nada, está bien así